Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarque, estamos amaneciendo con los mismos, retrocediendo normal después de una subida que hemos tenido estos últimos días muchachos, los índices tocando y haciendo nuevos saltos es normal un descanso en el precio, que no se te extrañe que vengan a acercarse a las líneas móviles y seguimos retrocediendo, si esto sigue subiendo pues seguimos acompañando, sacando ganancias sacando profits por lo menos, vamos a pasar a revisar el calendario que tenemos para hoy día no tenemos datos tan importantes que puedan mover el mercado, tenemos subasta de deuda a dos años esto es a la una de la tarde, a las cuatro y media tenemos reservas semanales de crudo y con esto también pasamos a revisar las noticias que tenemos hasta el momento los rendimientos de los bonos del tesoro suben antes de publicación de datos claves cuáles datos claves tenemos esta semana, producto interno bruto y tenemos datos de inflación, datos del PC y también compañías presentando EARNISH, que esto también va a depender como se mueve el mercado esta semana United Airlines pronostica pérdidas en el primer trimestre debido a la inmovilización del Boeing 737 MAX recordemos que la compañía tiene 79 de estos aviones y todos están en pista y esto trae pérdidas a la compañía y ya lo está pronosticando para el primer trimestre Erickson advierte sobre la caída del mercado en 2024 a pesar de la superación de las ganancias del cuarto trimestre la compañía dijo que espera mayor caída de la demanda del equipo 5G por parte de los operadores móviles este año después de superar las expectativas de ganancias operativas del cuarto trimestre este martes ayudado por las ventas de software, la división Riot Games de Tencent recorta un 11% de su personal para crear un enfoque además NetEase y Tencent saltan después de que el regulador chino elimina el borrador de las reglas de videojuegos en la web también tenemos que China sopesa un paquete de rescate borsátil respaldado por 278 mil millones de dólares las autoridades chinas están considerando un paquete de medidas para estabilizar el mercado de valores que en este momento se encuentra en caída libre muchachos y esto lo hemos estado hablando estos últimos días siempre cuando estamos analizando estas compañías que necesitamos una noticia positiva que viniera de ese país por lo menos para que tuviésemos un rebote en esta compañía vamos a ver si esto está ayudando o no vamos a revisarlas un poco más adelante el petróleo cierra en máximos anuales mientras el repunte de las acciones estadounidenses impulsa la división de la demanda de energía el caos en el Mar Rojo está empezando a afectar los beneficios de las empresas y esto lo hemos mencionado muchísimo si esto escala o se lleva por mucho más tiempo todas estas tensiones que están en Mar Rojo afectan cadenas de suministro, precios de petróleo estancamiento en la cadena de suministro y muchos problemas más y es lo que nosotros quizás vamos a empezar a ver en los próximos informes de las compañías cuando empiecen a presentar quizás no lo veamos en este reporte de 2023 porque es el último reporte que estamos recibiendo el cuarto trimestre quizás esto lo vamos a ver reflejado en el primer trimestre de 2024 cuando se empiece a hablar de esto pero si esta crisis en el Mar Rojo llega o se mantiene por mucho más tiempo o escala un paso más grande vamos a tener problemas, muchos analistas están diciendo peores que cuando estábamos en enfermedad además la FED debería detener el ajuste cuantitativo y reducir las tasas de intereses pronto dice Bill Cross y que es el ajuste cuantitativo el ajuste cuantitativo es reducción de la hoja de balances por parte de la Reserva Federal ¿Por qué JP Morgan sigue siendo bajista con respecto a las acciones incluso después del último récord del SP500? El banco dijo en una nota el pasado viernes que los resultados de las ganancias mediocres y las valoraciones elevadas significan que los inversores deberían de ser cautelosos cuando se trata de comprar acciones en los niveles actuales es que comprar acciones en los All-Tan High está siendo difícil ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sacando ganancias o acompañar el movimiento pero no comprando en la montañita no se compra en resistencia no se compra en All-Tan High porque cualquier corrección en los mercados la vas a sentir y muy fuerte dos factores importantes que JP Morgan también señala las tensiones geopolíticas problemas financieros problemas de deuda con los hogares ¿Ok? que se pueden sentir los efectos un poco más adelante la desaceleración que está habiendo en China también y esto la deuda muchachos ya más de 50.000 empresas lo empiezan a sentir empiezan a sentir los efectos de las tasas de intereses o pagando los intereses más altos de su deuda y muchas ya están en problemas ¿Ok? más de 50.000 compañías ya lo empiezan a sentir el problema de deuda y esto también lo van a sentir los hogares recordemos que la deuda en los hogares está muy fuerte si tú te has fijado y has prestado atención los bancos el último que acabamos de recibir sus estados de pérdida y ganancias fue Discover de que incrementó aún más ¿Ok? el ahorro que tienen para cuentas impagables por parte de los consumidores en las tarjetas de crédito y esto quizás lo veamos también reflejado cuando presente Capital One que presenta esta semana presta atención a esto esto significa que los bancos se están preparando o ven que muchas cuentas ¿Ok? con tarjetas de crédito quizás los clientes no van a ajustar a pagarlas ¿Por qué? se pueden quedar sin trabajo o simplemente no las van a querer pagar pero vamos a ver qué nos dicen estos resultados hay que prestar atención a esto también no solo porque estamos viendo el mercado verdecito significa que todas las cosas están bien allá afuera bueno para sacar ganancias bueno para seguir acompañando el movimiento pero las cosas no están 100% bien allá afuera ¿Ok? hemos visto datos económicos por debajo de estimaciones que no se nos olvide la renta que sigue estando fuerte los servicios que siguen estando demasiado caros y que esto sigue ayudando que la inflación se mantenga pegajosa allá arribita y si a esto le sumamos próximos problemas en la cadena de suministro elevación del precio del petróleo quizás no lo sabemos recordemos que esto es muy volátil pero si tenemos problemas en la cadena de suministro que muchos analistas dicen que puede ser peor que cuando estábamos en enfermedad así que hay que prestar atención también a esto no es para meter miedo sino que para prepararnos por cualquier cosa siempre debemos estar preparados ¿Ok? si el mercado sigue subiendo si lo pasa ya tú sabes por dónde pues seguimos acompañando el movimiento recordemos también que esta misma semana tenemos datos importantes ya lo mencionamos al principio del video son los earnings que son muy importantes que van a dictar cómo se mueve el mercado el producto interno bruto a ver qué nos dice esta semana y los datos de inflación y con esto pasamos rápidamente a los gráficos vámonos allá en pantalla tenemos al SP500 precio en vivo 4850 muchachos haciendo un pequeño descanso en el precio si esto continúa así un movimiento que vamos a estar buscando la zona de los 4800 la zona de esos 4700 de 69 pegadito a la 20 ¿Ok? o esto es un pequeño retroceso para seguir subiendo pero los mercados siguen siendo muy alcistas ¿Ok? también revisamos al Nasdaq como lo tenemos en este momento muchachos vamos buscando precio en vivo ¿Ok? el Nasdaq lo tenemos en este momento a partir de los 17.327 al SISTA también pequeño retroceso ya sabes la zona de los 16.960 la zona de los 16.815 zonas o posibles zonas para operar la inclusión hacia las 50 también la zona de esos 16.200 zonas para ir acumulando lo que antes era una resistencia se puede convertir en un soporte muy importante y revisamos también al Dow Jones el Dow Jones a esta hora lo tenemos muchachos a partir de los 37.974 recordemos que ayer vino a tocar los 38.000 puntos superando ¿Ok? esa barrera también va a querer tener un descanso en el precio es normal si los bonos también empiezan a rebotar todos estos impulsos se pueden venir hacia abajo una corrección en el mercado y repito normal no es para ponernos a llorar no, normal después de una gran subida siempre vemos una corrección y que no se te extraña y que la corrección sea a la 20 o un poquito incursión hacia la 20 como ya lo vimos en el pasado así es que esas son las zonas que vamos a ir a buscar nosotros por lo menos para hacer trading ¿Ok? 37.934 a esta hora para el Dow Jones vamos a ver cómo nos va en esta curso de la jornada tenemos el BIT a los 13.27 la volatilidad se mantiene muy baja tenemos el dólar que también se sostiene esos 103 los bonos el de 10 años 4.13 subiendo un poco si los bonos empiezan a agarrar más fuerza es posible que veamos una corrección significativa en los mercados ¿Ok? quizás una corrección de 1% dependiendo qué tan fuerte suban los bonos el de 2 años 4.40 este va a querer venir a tocar las 50 la zona de los 4.51 4.50 ¿Ok? nos gustaría que esto siguiera procediendo para que los impulsos para nuestras acciones se mantenga pero el mercado tú sabes cómo es irracional e impredecible cualquier cosa puede suceder a espera de datos importantes esta semana ¿Ok? seguimos revisamos también SMOCA como las tenemos a esta hora 196 ya estamos adentro 198 sigue subiendo lo trae de los 188 esta es para las 2000 de Russell las 3000 de Russell lo tenemos el IWB la zona de los 277 no tenemos precio en vivo pero ahí no podemos hacer nada sino que estamos buscando normalmente la 20 todo a la 20 es para continuación de movimiento en un movimiento así en una tendencia así ya lo tenemos muy claro y muchas compañías nos han dado esta oportunidad apoyo retesteo en la 20 impulso ¿Por qué el impulso? porque la misma compañía te puede presentar buenas proyecciones para los siguientes trimestres para el resto de 2024 con una noticia positiva que puede hacer impulsar la acción o un rebote ahí ¿Ok? esto es una tendencia alcista como lo estamos viendo en los principales índices ¿Ok? seguimos el BO a los 4.44 se mantiene esos 4.44 a primera hora haciendo cada vez altos más altos las zonas que vamos a ir a buscar zonas interesantes están a partir de los 4.25 pegadito a las 50 la zona de los 4.30 o pegada a esa 20 la zona de los 4.35 4.34 la zona de los 4.32 impulso trading porque para acumular me gustaría una zona 4.17 por debajo de esos 400 dólares la parte baja de este gap que tenemos los 408 va a ser imposible para que esto venga a tocar ahí muchachos estamos en sobrecompra ¿Ok? y esto es impulso y retroceso recordemos que el mercado cuando tenemos estos impulsos puede hacer dos cosas corregir de dos formas quedar o formar una pauta plana de continuación alcista o puede venir a buscar con corrección la 20 o la 50 dependiendo de que tan fuerte quiera caer o cuanto quiera buscar liquidez porque el mercado trata de caer para buscar liquidez y tratar de seguir subiendo nuevamente recordemos que esto se hizo o estos instrumentos se hicieron para seguir subiendo y lo estamos viendo por eso cualquier corrección que nosotros veamos en los mercados es oportunidad para nosotros que no se te olvide oportunidad y muy buena oportunidad pasamos a revisar donde hemos estado viendo oportunidades esta semana tenemos mercado emergente 38 que se sostiene en oportunidad también tenemos el mercado chino a partir de los 36 se sostiene ahí ¿Te gustan los 36? pues esperamos los 36 si no los vamos al doble piso a los 33 largo plazo esto es para MCHI ¿No te gusta este? tenemos el de JP Morgan JCHI ¿No te gusta ese? pues tenemos el de las grandes ok las market cap más grandes de China que es el FXI y lo tienes ahí a partir de los 21.49 ya lo tenías mejor 21.14 20.89 si te gusta ahí 20.50 20.200 para sacar ganancias y seguimos buscando los 19.85 también oportunidades oportunidades nos vamos a las compañías chinas de una porque el gobierno está comprando acciones ok tenemos ahí moviéndose positivo por lo menos 1.36 al día de hoy ya lo agarraste a partir de los 67 68 69 aún está en oportunidad BABA NIO 5.98 6.21 a esta hora todo a la 20 para sacar ganancias el rebote si tú lo quieres acompañamos a la 200 la zona de los 903 ok oportunidades aún a los 6.21 si nosotros lo queremos ver así BAIDU la zona de los 101 ya te lo dio los 99 a los 98 el día de ayer bajista el movimiento si tú te fijas todas tienen una particularidad todas están bajistas tendencia y movimiento excepto PDD que esto sigue siendo alcista 144 sacar ganancias acompañar el movimiento FUTO zona de los 46 45 44 tocó el día de ayer 43 no sé si te gusta eso 43 44 para un movimiento de rebote sacar ganancias ojalá que te dé los 67 nuevamente si no seguimos buscando la zona de los 36 34 dólares si tú te sientes cómodo en ese movimiento pues ahí está LIA AUTO 28 te dio los 26 nosotros estamos buscando los 22 o los 20 BYD la zona de los 24 son interesantes pero sigue siendo bajista si no buscamos los 21 o los 17 JD también interesante a esos 21 bajista 20 50 110 28 sacamos ganancias sacamos profit ok Tencent tenemos la zona de los 34 también zona interesante 34 33 que se estuvo moviendo el día de ayer si no buscamos el doble piso la zona de los 23 donde te sientes cómodo pero no sabemos si va a venir a buscar los 23 ese es el problema que no tenemos la bolita de cristal ok tenemos los triciclos eléctricos también 174 estos a la 20 a la 50 para sacar ganancias esto es de entrada y salida Bilibili 921 961 a esta hora también podemos buscar la zona de los 8 29 trading 20 50 sacar ganancias expand vehículos eléctricos la zona del doble piso que se está buscando los 620 si a ti te gusta la zona de los 966 934 a largo plazo pues ahí está a mí me gustaría doble piso por lo menos si nos queremos arriesgar ahí vamos a revisar también a NetEasy este es videojuegos compañía china también la zona de los 94 ok esta ya se operó a partir de los 81 y es la zona que nos gusta los 81 o la zona de los 68 llevarlo a largo plazo ok seguimos vamos a revisar también a United Airlines recordemos que United Airlines superó ayer las estimaciones en ganancias ok los resultados los superó ganancias por acción y las ventas y la tenemos a los 40 pero yo dice el primer trimestre de 2024 podemos tener problemas con todos los los 79 aviones que tenemos en tierra puede traernos problemas ok tenemos ahí 4090 no sé si tú estás sacando ganancias acompaña el movimiento a la zona del 44 si la viene a buscar pegadito a la 200 seguimos buscando oportunidades a partir de los 38 la zona de los 33 y los 30 que también siguen sobre la mesa ok vamos a pasar a revisar un poquito más adelante las compañías que están presentando Ernest o que van a presentar Ernest el día de hoy ok también vigilamos a él muchachos él es una compañía interesante a mí me gusta para largo plazo el problema es que no sabemos cómo va a presentar los Ernest los próximos que lo está a punto de hacerlo 125 126 puede ser para largo plazo si no vamos a tener paciencia y esperar los Ernest que si los falla es ahí donde nosotros vamos a operar y se los presenta bien y si tú ya estás adentro y te viene a tocar nuevamente la zona de los 149 150 se acercas a 200 de los 165 pues ¿qué hacemos? tomar ganancias tomar profit también revisamos a Paypal que ayer estaba retrocediendo se nos había extendido demasiado no había noticias negativas si le siguen bajando la calificación ok pero ayer te mencionamos acá que podíamos entrar por rompimiento y apoyo ok si alguien lo hizo esto se entra por confirmación la zona y el volumen lo estaba acompañando también ok la zona de esos 63 la zona 63 74 la tenemos a los 64 75 vamos a ver si el impulso por lo menos nos lleva a los 66 o viene a tocar nuevamente la zona de los 68 ok si nos metemos en comprensión nuevamente entonces la vamos a ir a buscar a las 50 la zona de los 59 por ahora el rompimiento y apoyo está funcionando por ahora pero si el mercado en general empieza a retroceder también esto puede caer por simpatía se puede meter nuevamente por debajo de la 200 así que siempre con cuidado con gestión de riesgo lo que es si estamos operando a Paypal tenemos a voz que teníamos bueno tenemos noticias positivas una asociación que está haciendo con otra empresa 36 39 a esta hora zona que se está operando la zona de los 30 también seguimos buscando la zona de los 27 esto sigue siendo bajista hay que tenerlo en consideración todas las 200 después sacar ganancias para sacar profit ok que no se nos olvide revisamos a Convays que le están bajando la calificación quien se la está bajando JP Morgan JP Morgan está bajando la calificación 128 el día de ayer 121 estamos buscando la 200 los 89 bueno es donde yo le espero muchachos si a ti te gusta los 121 120 se lo viene a tocar el día de hoy la zona de los 112 pues ahí está nuestra oportunidad a mi me sigue gustando la 200 voy a ser paciente si bien es interesante si no pues que se vaya tenemos a CBA en la zona de los 74 estamos buscando por lo menos la 200 la zona de los 70 por debajo de los 70 tenemos a Delta que está moviéndose positivo todas las aerolíneas a esta hora se están moviendo positivo por los earnings de United Airlines ya sabes que el sector se mueve por simpatía no significa que a las otras les vaya a ir muy bien ¿ok? Delta 37 no hacemos nada al menos que tuvies oportunidad y Carepila no estamos haciendo nada a partir del 288 Dio no estamos haciendo nada a partir del 289 recuerda tú operas donde tú quieres no solo porque a mí me gusta o no me gusta en X zonas no significa que tú no puedas comprar ¿ok? tú tienes tu propio análisis también tu propia investigación y tu propia decisión que es lo más importante tenemos a Disney la zona de los 95 esto ya la hemos pegado a partir de los 90 89 pegadita la 200 también si no te gusta esa zona seguimos buscando los 84 o los 85 Dollar Tree 131 seguimos acompañando resistencia pegadita la 200 zona que seguimos vigilando va a ser esos 120 119 pensando también a largo plazo ¿ok? todo lo que está referente al escrito recordemos que BTC está retrocediendo y si nos gusta esto para especular un poco pues ahí las tenemos estamos hablando de Mara una de ellas con BASE Riot entre otras ¿ok? 15 91 esta hora para Mara vamos buscando esos 14 63 que ya lo respetó por ahora no significa que esto no puede penetrar y venir a tocar la 200 eso 12 con 72 ¿ok? pero está en zona por lo menos para rebote ¿ok? también revisamos a Riot la zona de los 10 24 también en zona interesante primer movimiento si tú la quieres ver así si no seguimos buscando una mejor zona a partir de los 8 con 67 ¿ok? para Riot muchachos revisamos también compañía que se ha estado expandiendo muchachos hacia arriba o sea impulsando hacia arriba no expandiéndose sino que impulsándose va a ser esta Digital World ¿ok? con el símbolo DWAC ya tú sabes por qué esto está subiendo si tú te gusta la política estás envuelto en la política sabes qué candidato está haciendo que esto esté subiendo hasta los 48 incluso puede venir a tocar por encima los 50 el día de hoy si esto continúa así es los 53 aquí hay FOMO y cuidado con el FOMO por favor ok cuidadito con el FOMO acá el que está haciendo plata es el que operó esto a partir de los 17 o el que la tenía antes y estuvo esperando por mucho tiempo estas compras que hizo a partir de los 13 o 12 dólares estuviste esperando aguantaste esto ahí la tienes a los 48 incluso puede seguir subiendo el día de hoy porque hay mucho FOMO allá adentro así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo en todo momento ok oportunidades oportunidades yo estoy viendo en Nike ok en Nike a los 100 por debajo de los 100 yo veo oportunidades para largo plazo estoy viendo oportunidades también estoy viendo oportunidades en humana ok y si lo falla en los 100 y sale ¿qué pasa? pues hacemos cosadores no le vamos a tener miedo a una compañía muy buena de calidad allá afuera bajista el movimiento bajista la tendencia así que tenerlo presente ya estamos dentro en la zona de los 396 400 dólares o la zona de los 389 primer movimiento segundo si se pega un tortazo después de los earnings es donde vamos a ir acumulando estamos buscando la zona de los 345 o más abajo ok no te gusta esa entonces nos vamos con United Health que la tenemos en la zona de los 511 ya te la dio pegadita la 200 incluso en hacer la 200 498 que los puede venir a buscar nuevamente si humana presenta malos números también otras zonas que estamos vigilando los 471 esto va para largo plazo ok largo plazo muchachos también revisamos a la compañía de chocolates que también la estamos viendo aún atractiva la tenemos en la zona de los 188 a Hershey ok un poquito por debajo de Super Value si no te gusta ahí pues vámonos al doble piso a partir de los 179 180 180 Starboard también estamos buscando oportunidades en Starboard a esta hora a partir de los 93 a mí me gustan los 90 por debajo de los 90 a ti te gustan los 93 a largo plazo y ya le pegaste a los 91 porque lo que los 91 muy buena zona también ok la aerolínea de Alaska ante los CERN posible movimiento a mí me gusta la zona de los 33 si lo falla pues vamos al doble piso la zona de los 30 por debajo de los 30 si el M35 hemos estado operando vamos como monedita al aire como billete de lotería también revisamos a SoFi a los 792 816 si tú agarraste esto en la zona de los 726 la zona de los 730 y te da la oportunidad a los 1040 que saca la ganancia seguimos monitoreando también la zona de los 589 593 también revisamos a esta hora donde tenemos muchachos Johnson & Johnson que Johnson & Johnson está presentando Ernest ok o presenta Ernest el día de hoy la acción la tenemos ahí a partir de los 161 si los gana seguimos acompañando si los falla buscamos las 50 la zona de los 54 55 por lo menos para un rebote que las mejores zonas la tenemos a partir de los 148 vamos a ver que nos dice Johnson & Johnson el día de hoy y vamos a pasar a revisar estas compañías muchachos luego pasamos a revisar las tecnológicas y pasamos a despedirnos ok Johnson & Johnson ok otra que está presentando Verizon vamos a ver Verizon como lo hace Verizon va a mover a AT&T por ahora la tenemos ahí la seguimos teniendo a partir de los 39 37 porque no han presentado al momento que estamos haciendo el video estas acciones muchachos estas compañías ok zona para acompañar si presenta bien zona para acumular va a ser pegadita la 200 si lo falla ok zona interesante revisamos a 3M también 3M la zona uy 102 que onda ha pasado que onda con 3M ya salió 3M déjame refrescar F5 pues no no tenemos a 3M muchachos no tenemos a 3M déjame revisar no no me parece a 3M lo que me parece que ha presentado ahorita es General Electric y también DR Horton son las dos que me parecen que han presentado y que lo vamos a revisar un poco más adelante pues tenemos ahí con corrección a esta hora de un 5 casi un 6% a 3M si lo falla a 3M ayer te lo mencionamos sonitas de la 200 a partir de los 98 ok 98 para un posible rebote la mejor zona la tenemos por doble piso a partir de los 84 pero por ahora vamos a la 200 por lo menos ese rebote ok para 3M que sigue esos 98 y 37 como a partir de esos 100 o los 102 que la tenemos pues ahí está un rebote nuevamente a partir de los 108 y sacamos ganancia en 3M General Electric que onda con General Electric General Electric déjame buscarlo acá presentado beneficio por acción 1.3 centavos superados por 3 centavos los ingresos 19.400 millones superados por 1.850 millones y la acción está retrocediendo ok que pasa ese retroceso para General Electric muy alcista sigue siendo corrección si la estamos viendo como una corrección ahí a partir de los 120 121 pedidos la 50 para un impulso pues ahí está donde me gustaría a mí un poquito más abajo por lo menos la 110 esos 116 si te viene a tocar la 200 esos 111 sería muchísimo que mejor ¿no? un retesteo de la 200 ha estado demasiado extendida y el problema es que estamos por encima de su fair value y es complicado comprar una compañía muy extendida sobre el fair value ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que puede estar pasando acá con General Electric? algo mal con la guía algo mal con las proyecciones para 2024 es lo que puede estar pasando acá y es lo que puede estar afectando que la acción esté cayendo ese 7.38 repito si a ti te gusta la zona de las 50 esa penetración en las 50 120 121 la zona de los 116 me gusta a mí pegadito a los 200 por ese rebote ok pero si aún compramos a los 110 estamos por encima de su fair value ok vamos a revisar un poco más adelante General Electric muchachos otra que está presentando va a ser la compañía constructora de casa esta también estaba demasiado extendida ok DR Jorto vamos a ver que nos está diciendo retroceso algunas compañías quizás ya estaban reflejando que estos energías van a venir bueno y esto también lo hemos mencionado muchísimo en el canal cuando van a presentar las compañías no sabemos cómo va a presentar una ni mucho menos cómo se va a tomar el mercado a veces superan estimaciones de ganancias dan buenas proyecciones buenas ventas y la acción lo que hace es retroceder ok para esta tenemos beneficios por acción 2.82 perdidos por 7 ahí ya estamos perdiendo beneficios por acción los ingresos 7.700 millones superados por 120 millones y la acción estamos viendo retroceder a los 145 me gustan los 145 a mí me gusta estamos en un gap si tú te fijas estamos buscando la parte baja de un gap a partir de los 144 que puede ser para un movimiento de rebote si no vamos al gráfico semanal y vamos buscando la 20 a partir de los 135 estaría el movimiento para nosotros a mí me sigue gustando la 200 ok porque para mí se han extendido demasiado estas compañías todas las constructoras de casa se han extendido demasiado si tú te sientes como a partir de los 145 144 o las 50 se le van a tocar 140 un impulso de rebote pues ahí va a estar que incluso lo puede hacer hasta hoy día hasta hoy día puede hacer ese impulso ok revisamos también muchachos revisamos o regresamos a 3M que 3M está presentando ok ya los tenemos los de 3M volvemos a 3M nuevamente beneficio por acción ok está presentando 2,42 superados por 1 centavo los ingresos 7,69 mil millones perdidos por 30 millones ok para 3M y esto es lo que está haciendo que la acción esté buscando 201 a mí me gustaría un poquito más abajo pegadito la 200 a partir de los 98 por lo menos por un rebote ok ahí para para 3M seguimos ¿quién más está presentando el día de hoy? va a presentar también RTX ok si te gusta RTX la tenemos a partir de los 86 ya sacas ganancia ahí se saca ganancia pegadito la 200 si la traemos desde la zona de los 68 si lo falla primera zona que vamos a estar buscando es a partir de los 77 si lo gana supera la 200 pues muchachos que te venga a dar la zona de los 90 para sacar muy buena ganancia también tenemos LMT compañía aeroespacial y de defensa vamos a ver que nos dice el día de hoy se mantiene ahí 4.58 así como ayer no ha presentado no han salido los números por ahora sonita que vamos a buscar mira puede ser una zona interesante ahí se presenta bien ese apoyo en la mente que hizo a los 4.54 a mí me gustaría que los perdiera y que venga a caer acá la zona de los 3.91 que es una zona interesante si no la zona que va entre los 4.31 4.25 si tú estás adentro presenta muy buenos números sacando ganancia sacando profit acompañando el movimiento recordemos que si se incrementan más los problemas que tenemos en el mar rojo y más compañías se involucran ahí esto le puede ir muy bien esto le puede ir muy bien ok otra que va a estar presentado va a ser Protein Gamble Protein Gamble me gusta muchísimo la compañía pero no el precio que le hemos tenido que la tenemos ahí 148 me gustaría 140 por dejarlo 140 si presenta muy bien el día de hoy y te viene a dar la zona de los 152 un poquito más arriba pues ahí es donde vamos a ir a sacar ganancias sacar profit refrescando a ver si tenemos más compañías presentando bueno y por ahora no tenemos a nada muchachos son las únicas que han estado presentando y esas son todas ok Verizon 3M que ya presentó Genelate que ya presentó también tenemos ARTX que falta que presente Johnson & Yoso que ya presentó LMT que falta Protein Gamble que también falta que presente y DR Horton que ya presentó Ernest ok en la tarde tenemos Netflix muchachos preparados con Netflix ok porque Netflix puede hacer mover al SP500 dependiendo como presente malas proyecciones se viene todo hacia abajo algunas tecnológicas también que se pueden venir abajo va a ser Google recordemos publicidad ok Google Meta entre otras 147 buscando la 20 50 la 200 oportunidad para nosotros ok Amazon 154 también buscando la zona 244 pegadito la 50 si te gusta 147 para Apple seguimos acompañando buscando la 200 280 Tesla 208 209 a esta hora si quieres ahí está para hacer algún movimiento el problema que tienes que mentalizar que voy a hacer yo si Tesla falla su Cerniz mañana porque mañana presenta Tesla mañana miércoles que voy a hacer yo si los falla voy a hacer cosas voy a seguir acumulando todo eso tenemos que pensar ok porque cuando gana y va hacia arriba todo bonito el problema es que cuando presenta malos sus números y le pegamos antes después no hayamos que hacer y la única solución que encontramos es vender ahí para esperar la masa abajo querer cronometrar el mercado y es cosa que no se puede hacer vamos a ver si viene a tocar nuevamente esos 206 por debajo los 206 el día de hoy para seguir ahí haciendo una entradita ante los Cerniz si te gusta no es una recomendación de compra para ti ok porque aportar los Cerniz es complicado tenemos Meta que vino y superó el doble techo el día de ayer la zona de esos 384 te marcó los 391 muy bien tremendo vamos buscando por lo menos la 20 la 50 para acompañar ese movimiento también revisamos a Microsoft 20 o 50 la que buscamos Nvidia ni se diga Nvidia es el rey de los semiconductores en este momento pero hay otras que vienen por su corona AMD TSM Intel también no la descartemos Intel ok a los 5.97 es que Nvidia está un pasito más adelante que las demás pero las otras también pues se pueden acercar tarde o temprano tenemos 597 vamos a ver si viene a subir un poco más y buscando esos 700 dólares ok para Nvidia muchachos AMD 168 167 ayer le bajaron la calificación AMD la zona de los 149 pegadito la 20 si te gusta incursión hacia la 50 la zona de los 134 o super valio 130 TSM 113 también ya estamos adentro la zona de los 99 de los 100 ASML 762 vámonos me gustaría la 50 normalmente la zona de los 698 Intel 48 ya le pegaste en la zona de los 45 seguimos acumulando la zona de la 200 también está sobre la mesa 36 la zona de los 50 penetración en los 40 en los 41 cualco seguimos acompañando que todos semiconductores volando teniendo unas pequeñas correcciones porque mercado lo está haciendo en este momento por ejemplo Microtecnology a los 88 Texas 174 seguimos acumulando recuerda cuando le pegamos a esto acá 145 la zona de los 138 140 ambas igual seguimos buscando oportunidades a partir de los 49 si a ti te gusta la zona de los 57 sigue siendo bajita hay que tener también esto en consideración también revisamos Adobe 603 seguimos acompañando Airbnb 142 seguimos buscándolos por lo menos 214 141 yo no estaría haciendo nada en Airbnb y Netflix que presenta hoy en la tarde si te gustaba la zona los 475 pensando en estos channels los ojos puestos en el servicio de publicidad si los fallas 50 por debajo perdón 200 o por debajo de la 200 si los ganas bro de que te venga a tocar los 500 superando los 500 dólares CRM 280 acompañando movimientos que estamos buscando la zona de los 243 o la 50 249 revisamos también inteligencia artificial que esta se te dio la semana pasada a partir de los 23 ahí seguimos acompañando AFIR también seguimos acompañando los amantes de esto de ANC esto es moneda al aire esto no es inversión esto es un billete de lotería a ver que sucede tenemos Boeing 214 ya entraste a partir de los 200 199 seguimos acompañando el movimiento si a ti te gusta esos 214 pues ahí tienes tu entradita a mi me gustaría nuevamente por lo menos esos 200 por debajo de los 200 ok y la vamos dejando hasta acá muchachos la vamos dejando hasta acá pero antes pasamos a revisar el BTC que onda con BTC BTC quiere venir a buscar esos 37 BTC quiere venir a tocar esos 37 pero muchachos ahí está en oportunidad ahí está viene a buscar la parte baja ok vamos a ver si es capaz de la 110 sostenerla 38.075 la 110 si no vamos a incursión hacia la 110 a los 37.571 que esto está pegadito a la 20 es que ahí quiere ir a la 20 semanal cuidadito con penetración de la 20 semanal y terminar semana por debajo de la 20 es peligroso para BTC pero tiene toda la pinta toda la intención que quiera venir a tocar esa 20 semanal ok y esa es oportunidad oportunidad letra grande oportunidad si te gusta BTC desde ahí donde está brother es de ir acumulando poco a poco no es que vas a meter todo tu capital toda tu plata en ese movimiento no 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 gestión de riesgo siempre ok incluso nos puede venir a tocar la zona de los 35 entonces 5700 si penetramos esa 20 ok 20 semanal la oportunidad que va a llegar a la 200 no lo sabemos pero es otra zona que también tenemos que operar ok zona por ejemplo tú acá estás haciendo tu primer movimiento a los 38699 o lo vas a hacer pegadito a la 20 semanal y otro movimiento lo estamos haciendo a partir de los 33 32 no sé si lo va a venir a tocar oportunidad brother oportunidades cuando esto cae cuando todos ven problemas ves oportunidad y no es una recomendación pero esto ya lo hemos visto muchísimas veces y lo mencionamos la semana pasada BTC tiene que hacer un movimiento BTC tiene que hacer un movimiento ya sea hacia arriba o hacia abajo en estos días porque se ha estado quedando muy estancado ahí y lo está haciendo hacia abajo y lo mencionábamos también cuando estábamos viendo esta vela enorme ok este rechazo que tuvimos acá en la 50 que el movimiento de BTC empezaba a ser bajista y hay que tener cuidado más este cruce bajista que está ocurriendo y cada vez que tenemos un cruce así la 20 penetrando a la 50 muchachos así es que caemos caemos con fuerza así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo así que estamos esperando esos 37.000 que esa zona que tenemos marcado el recuadro que estás viendo ahí la parte baja la tenemos aproximadamente esos 37.500 que ahí se puede tener el precio altas probabilidades que lo hagan esos soportes vamos a ver y ese soporte está también pegadito a la 20 oportunidad la parte baja de ese rectángulo que hemos hecho ok es oportunidad para nosotros cuadrado llámale como tú quieras la zona sombreada que tenemos ahí ok es oportunidad la parte baja ya está en oportunidad ya está para poder hacer algo si nosotros así lo deseamos pero con cuidado gestión de riesgo siempre Ethereum Ethereum vamos a la parte baja del rango la zona de esos 2.107 ok sonita 110 si nos viene a tocar la 200 también semanal que la tenemos a partir de los 2.10 interesante Sol lo quedamos ahí en gráfica semanal Sol puede estar en movimiento en la zona de los 65 gráfico diario la zona de los 75 que estamos vigilando la zona también de los 68 para Sol para rebote o la 200 ok para operar también tenemos a Mati la zona de los 71 la 200 zona técnica la 200 ahí donde la tenemos para un posible rebote el problema es que se la puede llevar y nos puede dar la zona de los 60 0.60 pues ahí está zona técnica ok revisamos Manac 41 la 200 falta un poco más a partir de los 38 revisamos a XRP interesante ahí es una zona interesante doble piso a los 50 si la quieres agarrar si no vamos a partir de los 41 o la zona de los 42 también al Icoin la zona también interesante vamos a ver si nos da la zona de los 60 esto es bajista muchachos todo esto es bajista esto está como está BTC ok también tenemos a XS la zona de la 200 la zona de los 6010 o ahí donde está si te gusta pegarte la 110 6.63 DOT 608 pegada la 110 si te gusta pues ahí está tu movimiento yo me gustaría la 200 5.35 también tenemos a algo la zona de la 200 buscamos 0.3 todo la 200 ok en la parte baja de esa compresión AP 1.26 puede estar interesante la zona de la 1.23 también vigilando un dólar ok CROW 0.7 200 un poquito más 0.7 0.17 la zona NG 0.30 un poquito más abajo a partir de 0.28 ABAT la zona de la 110 puede ser a partir de los 25 o la zona de los 18.44 que estamos buscando SAN 42 un poco más abajo a partir de los 40 a la 200 también tenemos a LINK la zona que estamos buscando los 12 la zona de la 200 también a partir de los 10.29 si la viene a buscar TETA igual a 200 a partir de los 83 si te gusta ahí en los 90 300 como pues vamos la zona de los 85 IOTA 0.20 también un poco más la zona de los 0.19 38 GALA 0.21 10 reventando la 200 porque esto puede suceder esto que estás viendo en GALA se puede repetir en todas aquellas que están buscando la 200 ok zona si te gusta ahí donde está buscamos los 0.18 67 también tenemos ATESOS en la zona de los 92 vamos buscando esa 208 13 los últimos dígitos te estoy dando también buscamos la zona para BNB la zona de la 50 285 la zona de los 288 si te gusta te sientes cómodo si no vamos entre la zona de los 262 258 para BET la zona de la 110 0.2531 buscándola 200 0.214 2 si te sientes cómodo pegada a la 110 0.2497 a la 20 todo a la 20 para sacar ganancias Monero 148 la zona puede estar en la 242 o buscamos una mejor zona que es este doble piso a partir de los 125 si es que la venía a tocar y todo esto es bajista así que hay que ir con cuidado con gestión de riesgo sin pasarte de la raya el primer movimiento de la zona de la 200 y el segundo movimiento lo vamos a hacer un poco más abajo ok siempre vamos con cuidado con gestión de riesgo la dejamos hasta acá repasamos los índices como los dejamos muchachos a esta hora se mantienen rojito como lo están viendo ahí Dow Jones el resto se está dando la vuelta esto sigue siendo muy alcista Nasdaq a esta hora ganando 0.06 también tenemos 0.01 de ganancias para ese P500 una corrección de 0.23 muchas compañías recuerda que están presentando el día de hoy son del Dow Jones y dependiendo como presenten estas compañías así se va a mover el índice ok así se va a mover el índice así que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes pásenla muy bien ojo con la compañía que está presentando Ernest si se siguen corrigiendo y está entrando en una zona interesante pues podemos hacer algún movimiento si nos gusta y nos sentimos cómodos la zona donde están cuídate mucho feliz día que les pasen muy bien nos vemos en la próxima bye bye